Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y los familiares de los pasajeros chinos que iban a bordo del desaparecido vuelo de Malasia Airlines, pues amenazaron con realizar una huelga de hambre muy importante. Protestan por la falta de claridad en la investigación respecto al destino de la nave y además acusan al gobierno de Malasia de ocultar información. Por otro lado, la Fuerza Aérea de Tailandia informó que detectó en sus radares una trayectoria pues bastante zigzagueante más allá del puerto de Butterworth, al sur del país que pudo ser dejada por el vuelo MH370. Esto confirmaría que el avión sobrevoló el estrecho de Málaca. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.